¿Por qué estás aquí? Bueno, para manifestar mi inconformidad con lo que ha pasado con esto de las elecciones. Se me hace muy triste, la verdad, lo que está pasando con México. Y sí, es algo que agüita, pues. Es la primera vez que yo voto y que no cuente mi voto, sí da coraje. ¿Y qué acciones estás dispuesta a realizar? La verdad, no estoy informada muy bien. Sí, podemos hacer algo, no sé, con lo que hay en la Constitución o lo que sea. Pero algo muy importante, pues, es esto, es manifestarte, es que la gente sepa qué es lo que está pasando. Porque mucha gente no tiene acceso a Facebook, no sabe qué onda. Y, pues, esa es una manera de que vean que somos muchos. Y en una sola palabra, solo una palabra, ¿cómo defines lo que está sucediendo? No te sabría decir, la verdad. No sé, una palabra no sé. Pocas palabras. ¿Mande? Describe las elecciones. Una palabra, sí. ¡Bravo de una biluasura! Gracias. Gracias.